Hola curiosos, curiositas, gentita de YouTube, bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie Solo tengo una vida, pero hoy voy a hacerles una encuesta chicos Quiero que dejen en el comentario como se va a llamar la serie, vale? Porque la serie necesita tener un nombre más mejorado que el nombre que tiene actualmente Vamos a comenzar, quería mostrarles chicos, miren todo esto El fruto de nuestro sembrío chicos, esto es el fruto de nuestro sembrío carajo Miren, está precioso chicos Y pues chicos, hora de cosecha chicos, pero no solamente eso Resulta chicos, que han spawneado pillagers Creo que se llama pillager, no? Por aquí, van a ver Han spawneado chicos, por aquí, estos pillagers Pero vamos a ir con cuidado, porque hace rato me metieron un ballestazo por chismoso Van a ver, ahí está, vieron la cabecita, ahí Otra vez, ahí, ven eso No meten un flechazo chicos, no meten Vale, lo que vamos a hacer para poder matar a esos pillagers sin ningún problema Vamos a craftearnos un escudo, pero antes chicos, de craftearnos el escudo Vamos a cosechar todo esto chicos, vamos a cosechar Obviamente vamos a dejarlos de abajo para que sigan produciendo Y así llenarnos todo de leña También vamos a arreglar todo esto, porque está una desorden chicos Aunque se ve bien, se ve bien, si Pero vamos a tener que corregir todo eso Espero que el volumen del juego no sea tan alto, porque yo quiero que mi voz escuche Sobre el sonido del juego Bien, ponemos esto, creo que nos ha salido Tenemos otro, y seguimos sacando chicos, seguimos sacando El fruto de nuestro esfuerzo Vale Y vamos por acá Otro Un montón chicos, un montón Les dije que hay que invertir en cañas para tener muchas cañas chicos Muchas cañitas Acá hay otro Miren chicos, cuántos stacks de caña tenemos Miren, casi dos stacks chicos Y solamente esto en un capítulo Básicamente, en menos de un capítulo Logramos sacar todo esto O sea, es una locura Luego voy a sembrar todo esto que he sacado Voy a sembrar, voy a ordenarlo Ustedes van a ver cómo va a quedar esta granjita chicos Vale, ahora sí nos encargamos de los pillagers Vamos a craftearnos un escudito chicos Hierro tenemos por acá Ah, no les conté chicos Estaba minando Y junté hierro Y ya de hecho ya está cocinado ¿Dónde está el hierro? Ah, vale, acá está Me estaba confundiendo Vale, hierro 30 de hierro No es mucho, pero peor es nada Vamos a craftearnos esto También me voy a craftear esto Porque es importante tener resistencia Creo que de hecho es muy importante tener todo esto Voy a gastar en todo esto Voy a invertir en esto chicos Porque si no, vamos a terminar hecho añico Si no, tenemos armadura Ahora sí chicos Tenemos escudo Y tenemos la espada Espada de Excalibur Hoy sí, estamos preparados chicos Preparados A la guerra chicos Vamos a la guerra Oh, me llegó Me llegó Va a explotar, va a explotar Mátelos, mátelos Muy bien ¿Siguen vivos? ¿Dónde está? Está vivo Está vivo Está vivo Aunque voy a tener ese efecto de la maldición o algo así Pero no importa Solo espero que me des tu arco Tu ballesta Tenemos la cueva Voy a poner esto para que los zombies Spawmen Pero no puedan salirse ¿Vale? Así básicamente los zombies no pueden salir de este lugar Pero vamos a ver qué loot tenemos No nos dio la ballesta Nos dio solamente esto Yo esperaba que me dé al menos la ballesta Pero no, no recibí nada Voy a poner esto como símbolo De que aquí nadie se debe acercar ¿Qué tal? Está chulo ¿Verdad? Está más que bonito Y chicos Ahora sí Volvamos con el tema de la granjita Todo eso Todo ese desorden que ven ahorita Todo eso Sí, ese desorden Todo esto Esto y esto Ahorita vamos a arreglarlo Vamos a hacer que esto luzca de maravilla Que sea una granja de verdad Llevamos arena También llevamos pala Ahí tenemos pala Y vale Vamos a la acción chicos Ustedes van a ser testigos chicos De esta tremenda granjita ¿Qué granjita? Esto va a ser una granjaza chicos Entonces ¿Saben qué? Mejor me voy a subir acá Para que sea todo más fácil Está muy hueco Está muy profundo Pero esto tenemos que hacerlo Con calma Nos sumergimos chicos Estamos sumergidos Para poder llenar todo esto Esto sería el último Tenemos una fila Y ya se nos vino la noche chicos Tan rápido se pasa la noche Ahora vamos a hacer la segunda fila Pero me temo que va a tener Que ya sé Ya sé Tengo una idea mejor Cada vez voy perfeccionando Mi inteligencia artificial chicos Un nuevo día chicos Un nuevo día Como ven Ahí está chicos Ahí está Logramos hacer eso Pero para hacerlo más rápido Para no gastar mucha arena Vamos a llevar también tierra De hecho aquí tengo tierra Pero no tengo mucha Vamos a llevar tierra Y ¿Cómo se llama esto? El helado king Y arena Para que esto se nos haga Mucho más fácil Ya van a ver Cómo voy a hacer chicos Lo que acabo de hacer Ahora Pues es una barbaridad Un enorme gasto De recursos De hecho lo estoy haciendo mal Voy a tener que sacar esto Ahora sí Ahora sí vamos a Colocarlo correctamente Para que esto quede muy bien Ponemos Uno Uno Dos Uno Dos Ya me estaba ahogando Por acá hacemos la otra fila Con esto serían tres filas Y eso sería el último Voy a sacar más arena Para ponerlo por acá Para hacer las demás filas ¿Vale? Sacar mucha arena chicos Mucha arena Con esto ya debería bastar Tenemos dos stacks Y medio casi Lo acomodamos Lo ponemos Y ahí chicos Va tomando forma Nuestra granjita Está quedando muy bonita chicos Me está gustando Como está quedando Nuestra granja de arena Me acaba de caer carajo Se me había olvidado mencionarles Esto chicos Ya tenemos El huertito un poco más grande Lo agrandé como unos tres bloques Pero bueno Vamos a cosechar Hora de cosecha chicos Hora de cosecha Porque también tenemos que criar vaquitas Ya que no hay animales chicos Los animales No sé qué ha pasado la verdad Yo les he tratado muy bien Y los animales me han dejado Me han dejado solo chicos Asadita Muy bien Hacemos más de esto Vamos a hacer crecer nuestra granja chicos Así Ponemos Por acá otros cuantos Ya no tenemos Me hice noche chicos No me di cuenta que Se hizo noche Ahora Recuerdan zombies Que tengo el emblema del pillager Y no me pueden hacer nada Soy inmortal carajo ¿Un creeper? Hay un creeper chicos Hay un creeper en nuestro sembrío Vamos a por el creeper chicos Ven acá creeper Deja de destruir mis sembríos Vamos a llevarlo por acá Vale, vale No quiero que destruya esta parte Pero vamos a arriesgarnos Te voy a dar su merecido Oh no Otro creeper por allá chicos No, no Otro creeper No No Los creepers Oigan Conspirados chicos Tenemos que traerlos Casi me matan Se me había olvidado Que con el anticlick Se bloqueaba los daños Con el escudo Estaba agachándome carajo Lo bueno es que no hemos muerto Pero si hemos recibido mucho daño Y hemos desarmado todo esto Bien Quedó lo mejor posible Pero peor es que quede un hueco chicos Les presento mi mina chicos Esto es mi mina La casa quedaría por ahí Ahí está Y la mina está por acá Vale Le voy a enseñar Qué es lo que ha avanzado Por aquí no hay nada La vaina es por acá Pasamos, nos adentramos Y por acá chicos Por acá hay un enorme vacío Es básicamente eso chicos Hay lava y todo Acá conseguimos El mineral, el hierro Y todo lo demás Y pues nada chicos Voy a sacar mucha piedra Mucha roca Para poder terminar Con la granja Vale Sacamos, sacamos Aparte también creo Que voy a encontrar hierro Por acá hay mucho hierro Espero que no se me aparezca Un creeper Porque si no Lo voy a tener que hacer papilla Lo voy a destruir Vení para acá Son mis hijos de su madre Los voy a hacer papilla Chicos ya me está dando miedo Esta cueva Soy el valiente Pero ya me está dando miedo Chicos Todos los valientes Tenemos mucho miedo Así que vamos a proceder A retirarnos de esta cuevita Con estilo ¿Dónde está la salida? Vale Por acá Todavía está de día Chicos Todavía está de día Voy a proceder A poner entonces Las roquitas Para ir avanzando Con la huertita Chicos Después de 20 minutos O más De arduo trabajo Pues así está quedando Nuestra granjita Chicos Va tomando forma Cada vez se va volviendo Más simétrico Más ordenado Ya me cansé De hacer esto Ahora Se me ha ocurrido Chicos Pecar Pescar Venimos A ver que necesitamos Para la caña de pescar Necesitamos 4 palos Y 2 2 de esto Vale Así que ya tenemos Para craftearnos Nuestra caña de pescar Ahí tenemos Muy bien Ahora si vamos a pescar Chicos Lo más relajante Vamos a buscar Un lugar donde pescar Ya sé chicos Voy a hacer Un tipo de puente Para pescar O sea Un lugar de pesca Vale Esto va a ser provisional Con el tiempo Lo vamos a mejorar Así que vamos Vamos a hacerlo Con maderita Lo vamos a hacer A ver Vamos a hacerlo Por esta parte Porque por esta parte Hay muchos peces Chicos Muchos peces Con que pues A conseguir muchos recursos Aparte también Sé que podemos conseguir Otras cosas más míticas Y me han dicho Cuando llueve Es donde se consiguen Muchas cosas legendarias Vale Vamos a hacerlo Como una especie De caminito Vale Vamos a poner así Estoy pescando Ya estoy pescando No sé que acabo de hacer Estaré pescando ya Vamos a esperar Que vengan peces Chicos A ver que cae Pez Más que eso Muerde el anzuelo Muerde el anzuelito Pez Que esperas Carne fresca Si me muevo Que pasa Está Muy bien Jalamos chicos Jalamos Conseguimos Conseguimos chicos Una caña de pescar Pescuar Digo Una caña de pescar Con suerte de los mares Atracción 2 O sea que atrae a los peces Supongo Así que estamos Conseguidos Buen luz chicos Voy a vaciar todo mi inventario Voy a dejarlo en el cofre Para ver que cosas nos dan Los peces Bien chicos Vaciamos casi todo mi inventario A excepción de estas cositas Que están viendo Les para La dos cañas de pescar Pues sigamos pescando chicos Bien Hay que esperar Que pique Jale otro Pez globo A ver Acabo de conseguir El progreso Un asunto Escamoso Acabo de conseguir Un pez globo Muy buen luz No se para que sirve Ahí Dejenme en los comentarios Para que sirven Los peces de globos chicos La verdad que yo no se Para que sirven Verán Espero No no Me acabo de perder Un pez chicos Me acabo de perder Un pez por rascarme Me rasque el potito chicos Por eso perdí el pez Carajo Ahí viene Ahí viene Bien Tenemos Tenemos el nenufar Como se llama Lirio de agua Miren esos peces Pero cuando estoy a punto De matarle Con la espada Ahí se corren Se van al fondo del agua Y no me dejan cazar Otro pez chicos Tenemos un pez Tenemos un pez Fuimos muy afortunados chicos De conseguirnos A la primera A la primera pesca Y a la primera jalada Una caña de pescar Con atracción 2 Y todo lo demás chicos Es una caña de pescar Encantada Fuimos muy afortunados Ahí viene otro chicos Ahí viene Es un pez Muy bien Tenemos doble ración de comida Y se nos viene la noche Creo que con un último pescado Estaría más que suficiente Ahí Viene Y jalamos otro pez chicos Nuevas recetas Miren el libro de recetas Dice Bueno chicos Espero que este capítulo Les haya gustado Este capítulo estaba La verdad que Muy esforzado Hicimos mucho Esta vez Pescamos Hicimos la granjita Matamos unos pillagers Nos hicimos armaduras Y esta serie Está avanzando De una forma Muy rápida chicos Y así que ya saben chicos Dejar su like Como símbolo de apoyo Y que les gusta Esta serie Y pues nada chicos Se cuidan Y nos vemos En el próximo capítulo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!